¿Qué tal invasores? Bueno, si sois ochenteros u ochenteras, os gustan los videojuegos y además os gusta la película de los Goonies, no os podéis perder el videojuego que os traigo hoy. ¿Qué tal invasores? O sea, que ya tiene también sus años el videojuego. Bueno, aquí hacen referencia a Konami. Muy bien. Bueno, así sonando el tema un poco de fondo. Muy bien. How to play, settings, how to play. Vamos a ver cómo se juega. Vale, somos slot. Vale, izquierda, derecha. Arriba para saltar. Vale, simplemente acercándonos a los objetos. Vale, y no sé cuál es la tecla de, digamos, de golpear. Pero con eso podemos verlo ahora. Bueno, ahí teníamos a data. Bueno, vamos a settings, a ver si aquí nos dice algo. Dificultad, Mikey, normal. Goony, baby. Fácil, normal. Vamos a poner normal. Customizar controles. Bueno, pues, derecha, izquierda, punch, espacio. Super fácil. Vamos, lo dejamos como está. Back. Y play. Sin más, vamos a ver qué nos encontramos. Vais a ver mi habilidad ante un juego que no he visto en mi vida. Bueno, pantalla número uno. Vamos a ver. Los enemigos. Vamos, golpear. Vale. Vamos a bajar por aquí. Vale, tenemos la llave. Vamos a coger ahora esto. Oye, me encanta la música. Porque es la música de la película. Me parece increíble. Vale. Y por lo que veo, no bajan. Vale, me he equivocado. Porque lo suyo será subir. No sé ya si la gota me hace algo, pero bueno. No vamos a probarlo. Me encantan los sonidos que tiene de fondo. Yo los estoy pasando solamente mucho más amplificados que vosotros. Pero me parece increíble. Uy, me han dado. Vale, aquí podemos bajar. Con cuidado, que nos dan. Ese va a ser difícil. Ay, me da. Me dio. Vale, ahí tenemos el salto. Que todavía no lo había hecho. O atino bien a la primera o... O es complicado, ¿eh? El golpe. Vamos allá, venga. Me acaba dando. Vale, y por lo que veo, no puedo tener... Más de una llave a la vez. Uy, cuidado con esta... Que sí llega. Bueno, me están dando por todos lados, ¿eh? Bueno, ya solo por la banda sonora, de verdad. ¿Creéis que soy un flipado? A lo mejor lo creéis, pero... Me está pareciendo increíble. Porque reconozco los temas, ¿no? De toda la banda sonora. Un poquito enmascarados. Pero... Venga, vamos a ver si... Venga, por fin. Al principio no me estaba convenciendo el diseño de slot. Pero ahora sí, la verdad es que me está... Bah, me han dado. Me han pillado ahí. Vale, parece que tengo que rescatar a todos, ¿no? A todos los componentes de los... De los goonies. Vais a ver cómo muerdo el polvo. No sé si ahí podría saltar. Pero no lo voy a intentar. Me han pillado. Game over. Bueno, la verdad es que está... Me está gustando. La verdad es que está curioso. Tiene una dificultad. Bueno, voy un poco ahí a saco. Pero la verdad es que está bien. Vamos a jugar otra partidita. Vamos a intentar ir un poco más... Bueno... Vamos a intentar ir un poco más cauto. ¡Pum! En toda la cabeza. Bueno. Venga, vamos a ir poco a poco. A ver si calculo un poco mejor el tema de los golpes. Porque es lo que me ha matado, de verdad. Me he llevado muchos por... Y sigo. Es complicado. No sé, es que es fácil. Como todo será coger el tranquillo. Y me está costando. Me está andando por todos lados. Venga, ahora sí. He apretado el botón del espacio ahí como si no hubiera un mañana. Vale, voy a ver si hay alguna otra opción. En vez de lo que he hecho, irme a través de esa calavera antes. Vale, tengo que tener más cuidado porque... Está claro aquí. Está claro ahí que tengo el pico ese que se va a caer, pero... Casi me lo como otra vez. Ese es difícil de pillar. Bueno, está. Señora. La jefa de los... ¿Cómo era? Los fratelli. Ahora había quedado fatal. Creo que sí. Vale, aquí tenemos primera llave. No sé qué me ha dado. O ha sonado como que me han dado. No sé. Bueno, así veis otra parte. Vamos a avanzar por aquí. Bueno, si es que se puede. No. No se puede. O sea que sí que hay que ir por ahí sí o sí. Bueno, antes he ido por la de la izquierda. A lo mejor sí que hay alguna diferencia. No. Ah, sí. Ahora se puede. Bueno, estamos en otra parte. Seguro. Me van a dar siempre. Un musciélago. El cual, como no, me he comido. Vale, y no deja de salir. Bueno, para que veáis lo malo que soy yo jugando a estas cosas. Pero la verdad es que me hacía mucha gracia mostraros este juego, aunque sea en un video flash. Que podéis disfrutar un poco de lo que yo estoy viviendo con la melodía. Y creo que, bueno, el que sea un poco más habilidoso o habilidosa con esto, lo va a disfrutar mucho más. Luego, bueno, veo que tenemos aquí el apartado de password. Entiendo que nos irán desbloqueando las misiones, porque bueno, se quedé guardado. Y bueno, hasta aquí el juego de los Goonies. Está este 20 aniversario Edition. Y no sé si también lo conocíais, no lo conocíais. Intento traer los juegos que, bueno, en algún caso os tengo juegos muy conocidos. Pero en otros casos juegos un poquito más raros o, bueno, más difíciles de ver, quizá. Y nada, invasores. Un buen like si os ha gustado. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós.